Hola, muy buenas tardes a todas las cabras y todos los cabros de cerro, ya estamos de vuelta y hoy tenemos un capítulo de alto impactado. Rosy, ¿qué tal? Querida Darinka, ¿cómo estáis? Nerviosa. Oye, yo igual, qué nervioso porque vivía un día, ¡queen, nos bañamos! ¡Sí! Labial rojo, pasión y cerdo. Nos sacamos los puntos negros, toda la cuestión. ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! Me acabo de tomar un melipas para estar tranquila. Oye, ¿cómo está la María Monserrat Jerez García? Ay, guagüita, bien, fíjate, contenta, pues niña, viste que una cuando se baña tiene buena compañía y se arregla, se siente así, ¡papá! Así, muy Rosalía. Limpia, aura limpia. Y así, muy Rosalía, limpiecita, humectada, todo, todo, todo. Me encanta. Ano brillante. Ano brillante, siempre lavado, sí. Que se note. Que se note. Y este programa es especial y es fabuloso, estamos todas súper, súper contentas porque en Cabras de Cerro tenemos una visita ilustre poshueona. Nos visita la mona mayor, hija, nos visita una mujer. Y no hay nada que ni la riga, no. No, no, no hay imitación. No, no. Ahora, todas bailamos, no que hasta faltan más juntas. ¡Claro! ¡Claro! ¡Las maricas! ¡Viste! Hoy día recibe una mujer maravillosa, talentosa, creativa, valiente, directa, fresca, a una tremenda actriz comediante, Natalia Valdovenito. ¡Felicito! 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 Pero, hijita, el mínimo que ustedes me den... ¿Talgo me presentan así? Gracias. ¡No! ¡No, no! Si estuviese sido que vayan directo, nosotras hubiéramos tenido once. Se lo hubiéramos servido unos pastelitos. Unos picos. ¡Me hubiéramos agravillado, con la calerita, con la calerita, con el palero! Sí, sí, pero también, pero también. si todos juntitos siempre como yo aquí por ser rapos igual que toda contenta de conversar con ustedes para mí también yo creo que que antes por ejemplo una hacía esta esta web así como hoy un saludo y uno como pero ahora es como que dice porque yo también necesito de otras energías de ver otras caras es súper que vi lo que estamos viviendo entonces hay que darle cara y que mejor que verlas a ustedes además muchas gracias felices estar aquí por cariño pero esta hueá fluye como la vamos a hacer la pauta la pauta yo soy súper matea yo cago no 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 hay pauta improvisación todo esto es un show radial no lo dudo no lo dudo porque ustedes también son bacanes oye cariño recién estábamos conversando que tú te tienes que retirar una hora porque estás trabajando de manera muy seria en el teatro poijita ha regresado a las tablas en gloria y majestad cuéntanos de este proyecto maravilloso de invitación mente salvaje y que tiene todo un formato nuevo en todo esto que se está muy así como todos están moldando se están buscando nuevas técnicas y nuevas maneras de podemos la invitación llegó antes de esta pandemia para hacer una obra para volver de verdad el teatro y íbamos a estrenar en valparaíso bueno cachai era súper era súper bonito lo que venía bueno pero bueno todos tenemos un era súper bonito y yo justo ya esa hueá y nada pues me invita un director pulento también entonces fue como quedé impactada a trabajar a trabajar con la paulina urrutia pues hueona salita y yo sea muy bien o sea muy muy y la otra y con la pancha gavilán otra queen también yo tenía ese secretito guardadito era como no incluso era era casi como que hago en qué momento voy a estrenar otro show de comedia si tengo que ensayar teatro estaba en esa disyuntiva y por suerte llegó la pandemia y no tengo que estrenar así que se fue toda la mierda y de pronto arman otro otro proyecto cachai que es este proyecto que además incluye a gabriel caña y tito no queda hueón a mí no como se puede con tanto claro y tenéis que tener cuidado porque harta gente con riesgo harta gente de riesgo cachai y todos los días y todos los días y todos los días igual que esto así como como están pero están bien estás ahí estás ahí y nada ha sido bacán es súper distinto obviamente no es teatro el teatro se hace en una sala se ensaya en un teatro donde uno se va a meter una hora antes del ensayo para puro estar para puro estar en ese lugar y es heavy porque yo no yo no he echado de menos nada todo este tiempo no he echado de menos el teatro no he echado de menos nada así buena yo en la comedia soy muy feliz pero esta hueá es una oportunidad sobre todo de ser una más en el equipo porque estaba ya por cuatro años dirigiendo escribiendo actuando produciendo y ahora soy una más y me viene perfecto cachai creo que a cualquier persona le viene perfecto volver al al origen me viene perfecto como como creadora también creo no ponerme como a tratar de estar al nivel de estos de estos hueones que son enormes es un trabajo diario súper entretenido cachai como pal ego para para el espíritu no sé es como otra otra bola y es otro trabajo y ha sido súper bonito poder hacerlo como tenerlo me siento súper afortunada imagínate una comedia en las redes todo el día por hueona oye 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 que oye 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 leyendo teatro, igual rico, ¿cachai? Porque el teatro igual te exige ese momento, ese tiempo, esa calma, ¿cachai? Que con una vida como para allá, para acá, para arriba, para acá, es como, ay, todavía no tengo tiempo, ay, todavía no tengo tiempo, y ahora sí, pum, tenés tiempo, pero... No, ni tanto, siento que el día se va volando, a mí, yo estoy hasta el lodo, estoy un poquito estresada. Siento que programo una cosa por día, ¿cachai? Como que no me va para más, ya hoy día la hago, ya, mañana limpio el living, pasado entro la ropa que la ve antes de ayer, como una actividad por día. Ah, bien. Hoy día fui a repartir alcohol gel, y a la mañana fui a la feria, a comprar verduras. ¿Y cómo tuvo eso? Con la máscara que tengo, que es como de soldadora, con la otra hueá, con el fierro, para que no me entre la hueá, con una capa, y es heavy, porque igual la gente, ¿se ve que se reviene la responsabilidad? Es como... ¿Te tienes miedo el bicho? Es que te imagino, abuela, es que vos, yo creo que vais con una hueá así, ya, chao. Es pacial, por eso a lo mejor se reían, porque, francamente... Bueno, quizás, como me veré también, con el que has borrado, todo has borrado, ¿no? Debe exagerar tanto su protección, me la imagino, porque yo ya me pongo una mascarilla, guante, y voy a comprar. Pelito tomado. No, pero yo he pensado, yo he pensado en la Rosy, ¿cómo lo has hecho para no salir espléndida como anda siempre? ¿Cachai? Con sus colores, con sus tacones, ¿cómo lo haces para unir? Glamour, que te caracteriza, y, sí, pues, hija. ¿Estilo? Estilo, que esa hueá, hija, hay gente que daría un ojo por tener estilo. Hay gente que daría un ojo por tener estilo. Eso no te compras a mí, no. Mira, la darinca, la darinca 19 días y fue testigo de la depresión que vivió la chica del glamour. Estamos en estado de casa. La Rosy se vino a vivir a Santiago y se vino a mi casa a vivir, íbamos a ser rumi, 18 días duros viviendo acá. Su cara. El día que declararon estado de catástrofe, de repente yo veo que viene siguiendo la escalera y me miren y dice, amiga, declararon estado de catástrofe, pero así derrumbándose con el ojo hinchado de haber llorado todo. Y yo se dijo, ¿qué hueón hacía eso? Cuando hay terremoto, todo lo declara, como no pasa nada. Esta hueón hacía. Escuchó catástrofe y se fue a las chuchas, hueón hacía. Esa cara. Acuario, hija. Acuario, madre. Acuario. Sí. Bien de pijama, no más, arreglándome para esta situación, para los eventos, de estos tipos de eventos, no más, no más, no más. El evento es un. Porque para abajo de pijama, no más, aquí arriba, si tú estás en C.B. de acá, para arriba está todo calculado. Sí, el otro día me hicieron pararme en un ensayo, yo regio, me había puesto hasta sosténes, me puse sosténes, un chaleco, y toda la hueá y la Paulina me dice, oye, pero ese chaleco, ¿de dónde lo sacaste, wey? Y le dije, ya, dije, ahí me cagaste. Ay, párate, no, párate. Me paro y el pijama, más pijama, así como esa hueá que tiene, no sé, colas, ¿cachai? Entonces como se nota muy, y se notó, mi look cuarentena, wey. Pero lo más que con los calzones, ustedes, ¿se han dejado los calzones? Yo no, yo me los saco al toque. ¿Cómo los calzones? ¿Cómo usas calzones en mi casa? Ah, no, calzones sí, sosténes no, siempre, pero, baño diario, baño diario. Sí, no había llegado, es el extremo del no calzón. ¿Y por qué no? No, no, es que en el verano todavía no es pelota, en el verano me gustan pelotas. Natalia, creo que nada que es la vuelta, nosotros esperábamos, yo me relajé, Monse, había que hacer una pauta, de verdad. Yo me relajé, me pasé a dos pueblos. Bueno, ya. Todo está bien. El sostén, chau. Cantan los calzones. Y el chor, me gusta mucho, el chor, el chor, el chor, el chor, y aquí estoy, como estoy llegando de mi madre, y todas somos súper liberales, o sea, foto pelado, calzón, pero sin calzón no lo he experimentado. No, yo debo decir que calzón, o sea, foto pelado, veraniego, ahora soy vieja culiana, da frito en él, me gusta tener la pajarilla contenida, así como, calzón, como que me da seguridad, no sé qué me pasa a mí, siento que el calzón como que ha tapado en mí, me protege la zona. ¿En serio? No, yo estoy feliz sacándome todo. Te lo he dicho, ¿quiere? Pero es personal. No, pero ahora, en este momento, ¿tienes calzones? No. Oye, Natalia, quiero hacerte una de las preguntas de... De la pauta. De el programa, papá. Ay, que es así. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti? Darte cuenta que tu presentación en Viña sirvió de inspiración para muchas que veníamos atrás para darnos cuenta que sí es posible siendo mujer. ¿Tú lo notas así? Porque igual, de repente, en primera persona es difícil darse cuenta de eso, ¿cachai? Como... Sí, da pudor. Claro, da pudor y todo. No, yo creo que lo primero que me di cuenta, porque no eran ustedes las que estaban ahí para decirlo, era que... No, no fue muy bien recibido por las compañeras, no me sentí muy apañada, hay que decir. ¿En serio? ¿Tengo bueno antes de ir o después de ir? Siento... No, después, no, si antes yo ya estaba alejada, yo nunca he tenido un circuito como... Que yo soy más vieja, pues entonces, nunca fui a los circuitos donde estaban más personas, a no ser cuando hice Hardcore con la Hany, la Paloma y el José, ¿cachai? Pero yo siempre lo hice, siempre he trabajado muy sola esta weá del stand-up, entonces, por esa parte, no eché de menos, pero, cuando salí, no hubo especial apoyo ni nada, por ejemplo, las actrices, sí me han tirado buena onda, y sí me han dicho... Como el... Yo me siento muy cercana, mucho más cercana a mi colectivo de actrices, a mi grupo de amigas que he construido por ahí y que no fueron mis compañeras de la escuela específicamente, son las amigas que he hecho con el tiempo, como desde ahí he sentido la valoración al trabajo, a darle una vuelta a la comedia, a ponerla en un lugar como distinto, ¿cachai? Como de, ey, 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 esto es comedia, guachito, y no es cualquier cosa. Pero, nunca no sentí para nada así como que me felicitaran, no me dijeran esas cosas. No, no pasó. Sí, pero ahora... Se demoró, se demoró, me demoré en conocerla a usted, porque... Después de los años, porque... Te hubiéramos felicitado, pero... No, te hubiéramos estado llorando abajo en la galería. No digo que no se sepa, pero yo nunca recibo, o sea, nunca nadie, y si ustedes lo piensan bien, que se ha subido al Festival de Viña, ha nombrado mi nombre a propósito de algo bueno, nada, yo no existo, si ustedes lo piensan bien, no existo, y si existo es para la comparación que hace el periodista, pero en general, como que les molestara que yo apareciera, como mi nombre, hasta a mí me molesta, ¿cachai? Y digo, ay, bueno, si esta guapa hace cinco años, olvídenlo. Pero no, bueno, fue súper importante para todo lo que pasó después, fue una puerta súper importante que se abrió. Sí, porque tal vez para... Más pega, tuvimos más pega varios, o sea, me incluyo, que fue lo que me pasó, pero después hubo más pega para todas. Claro, y tal vez a tu generación, o qué sé yo, se daba esto, pero cuando tú miras y como las nuevas comediantes que vienen, o las comediantes que están ahora haciendo la pega, como, no sé, la Rosy, la Mose, y cuando se habla de ti siempre es un ícono, y es por eso que te ganaste el nombre entre nosotras, al menos, la Tela. o la madre, que es la mamá también, que da mucha raga, pero es porque de verdad que... La Madonna, la Madonna. La perra chica, la perra chica decimos, la Madonna del estando. Y queda en el lenguaje de todas nosotras de la generación, o sea, yo me he visto con mi amiga diciendo, dame leche, dame leche, o cara de impacto, y todas esas frases que iban quedando después de... ¿Sabés que sí pasó? Sí pasó, fue que muchas, por ejemplo, tesis de guión de actrices, de periodistas, todo se... Mucho de eso sí hubo. Por ejemplo, analizaron el guión de varias maneras en universidades, weas así. Estabas por mesa. Claro, claro, como... Qué heavy igual. O muchas entrevistas desde la actriz, también ponte tú, una chica hizo una tesis que se trataba sobre la comedia mía. Entonces, cuando me entrevistó, ella quería saber cómo yo lo hacía en la weá, y sabés que ese camino ha sido súper bonito porque se ha valorado desde otro lugar, desde el contenido. Y esa weá, puta, ahí yo digo, ya, sí, porque vale la pena, valió la pena el... todo lo que lo pensé, todo lo que lo planee, ¿cachai? Y todo el tiempo que junté para llegar hasta ahí, porque no fueron dos meses, no fueron ni cinco años, fueron diez años, ¿cachai? Entonces, es larga la historia para hacer una rutina contente y después seguir en el mismo nivel, pues bueno, porque... Sí, no podía, no podía, y ya no te puede ser mal. No podía, hija. Bueno, ninguna comediante, ningún comediante puede guapiar nunca, aunque sean diez minutos en un gimnasio a la concha de tu hermana. O sea, bueno, no se puede fallar, es súper heavy nuestro trabajo. Uno nunca puede ser como ya, aquí lo voy a hacer penca. No, tiene que ser, todo, todo, Dios cancha, todo, hay que darle a todo, igual, y por igual, con la misma ronda. Se graban, además, se graban. Se suben a la historia del Instagram, imagínate ahí guateando la historia del Instagram. No, no, se puede guatear. Se suben la parte más fome, porque la gente no sabe grabar. Y más encima unas mujeres, entonces más las jugan, es fome esta hueona. Claro, es fome y es fea, es fome y es, es fome y es fea. Ay, qué rabia. Yo creo que eso fue lo más bonito, como decir, que a las mujeres nos miden con otra vara y fue como, ¿viste, muero? ¿Viste? Sí, ella puede, las mujeres podemos, ella es la chufa, eso no raja. Yo he reflexionado al propósito de, ¿qué hubiese pasado si me hubiese ido mal? ¿Nos habrían dado más oportunidades? ¿Habría seguido todo igual? Igual tiene. No, yo creo que hubiera sido así como ya, ¿viste? Trajimos una mina y la hueona lo hizo, no, ya le hizo mal, no, 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 Y, ¿y cómo dependemos las mujeres del éxito también? Qué lata. Como de demostrar que salió bien, ¿cachai? Como de... Tenemos que tener derecho a fallar también, sí, en ese festival que ya hemos visto hueones disfrazados de guaso haciéndolo mal, pidiendo matrimonio, pidiendo matrimonio, dando... La ordinaria. Después de la gran estafa cómo lloraron un rincón. Qué ordinaria, siempre llorando. Yo me voy a parar allá abajo para que me mirí a mí y diga, concha tu madre, no voy a llorar. Porque... ¡Ay, no! Me la falla alto. Es que yo vi el primer show de esa semana fue el Edo, que era el lunes. Después seguía el Rodrigo González, que era el martes. Yo venía el miércoles y cuando vi a los dos, como... ¡Ay, estoy muy agradecido! Y dije, una hueá, yo dije, yo no lo voy a hacer. No, es que no. Yo no lo voy a hacer, ¿cachai? Y le digo a Luciano, así que yo no voy a llorar. Ya, pero eso tú no lo podéis controlar. Sí, sí puedo. Sí. ¿Cachai? Así como... Porque soy actriz. Y porque además estaba tan concentrada y quería seguir hasta el final del show. Quería hacer el chiste de la vieja. Quería, ¿cachai? Tenía todavía cositas guardadas, que por supuesto el canal no sabía. Obvio. Obvio. Y la Queen miente. Claro. Estamos ahora mentirosas. Por favor, no escuchan el programa. Hay que protegerse. Hay que protegerse. Yo esa conversación no la iba a tener con los hueones, ¿cachai? Entonces, esta avispa de antes, te guardáis cositas y listo. Y yo nomás, la, la, la. Yo quería hacerlo, quería terminar y luego sentir. Pero arriba es la cuestión, yo estaba concentrada. Yo estaba así como caballo. Y lo pasaste súper bien, se notó todo el rato. porque una cosa también es la concentración y que estés pegada y la otra es también que, disfrutando. Dentro de la concentración, claro. Es que yo creo que era lo más difícil. Yo lo pensé antes, que es lo más difícil de esta hueá, pasarlo bien arriba del escenario. Y si la gente logra sentir que yo lo estoy disfrutando, probablemente se va a relajar, porque siempre ver un comediante es como Conchito Mare. Ahora no, ahora sí. Pero si yo a la gente le decía con la actitud, bueno, yo sé lo que estoy haciendo, déjate llevar, ese era mi rollo, yo decía, podría llegar a funcionar, porque tampoco sabía, pues si era más incertidumbre. ¿Qué sientes por esta incertidumbre? Y yo le decía, bueno, si tú tampoco sabes lo que va a pasar. Decía yo, ¿cachar? Y así como, la incertidumbre es eso, nadie sabe lo que va a pasar. Y yo me confía en esa hueá, como de verdad del azar, de verdad, tú no, tú tampoco sabes lo que va a pasar. Porque a mí me dijeron que yo iba a fracasar. Hueona, todas, yo entré aquí una pobre mujer comediante. Por favor, apláudanla, no la echen. No la echen. Entonces, desde ese lugar es súper distinto entrar como, oye, la ganadora de algo. Sí, o sea, pues de tú, la Javiera, la Javiera tenía una trayectoria, la Javiera tenía, es la única que se paraba sobre un cariño ya de antes. Sí, construido. Ninguna más de nosotras tenía ese cariño, ¿cachai? O sea, que la Javiera fallara era muy raro, era muy raro. Pero sabía, a la noche, como el pico, pero... Yo debo decirte que acá en la quinta, aquí en la quinta, había mujeres que tenían cintillos con tu nombre, había gente que les fue a ver a ti, ¿cachai? En la quinta vergara siento que eso no pasa, como que la gente no va a ver al comediante principalmente, la gente va a ver al cantante. Yo no lo podía creer cuando veo a todas las muchachas ahí con Natalia Valdebenita o con los brillos. Nosotras ese día decidimos que eran un día más, más sencillo, compramos costillas, para mí que hicimos mojitos, a la tía hueona, y nos fumamos unos pitos y te dimos, puta, con las bordas, con las vacas chas, lo disfrutamos, como me íbamos, y a Chacán estaba comiendo costillas, fuimos tan felices. Oye, y en el pasillo viste a Han. No, nada, de hecho yo sentía las pifias porque el guán se había ido, pues así, yo entré con pifias. Oye, quiero hacer una pregunta. Dale. Ya que ahora con esta revolución del internet y la aplicación y todo, yo estoy súper metida en TikTok y he cachado que hay unos audios tuyos en TikTok y que se representan, pues como que cualquier persona puede llegar y oye hueona, ¿qué te ha pasado al ver eso? ¿Cómo ha sido para ti ver tus textos, tu acting y que retratado en otra persona? Da pudor y hay gente que lo hace mejor que yo. Genio. Es súper bonito porque tú te imaginas ya la persona aprendiéndoselo, ¿cachai? Como a mí me lo mandan, yo a todos les pongo corazones, aplausos, a toda la hueá, a todos. De verdad encuentro que todo lo que lo hacen es como, es gratitud, pues hueona. Pero yo fui emoticón de Messenger. y esa hueá, esa hueá hueona, a mí no se me olvida, tú escribías y caigo a la hija y aparecía yo en Messenger. ¡Ay, Messenger! ¡En Messenger! ¡En Messenger! Cuando salía el zumbido, ¿cachai? El zumbido. El zumbido. Para que te casara. No, pero son puras cosas de amor, yo cuento. Siento amor, siento amor. Sí, bonito también ver tu trabajo como en una plataforma que quizás a las personas le están sirviendo para reírse un rato o para decir de repente ¡Ay, ya me voy a lanzar! No, y hay gente que lo hace la raja. Tú, Nataliazo. Hay minas que salen que lo hacen la raja. Lo he pasado súper bien, me encanta. Bacán. Oye, ¿y alguna anécdota o algo que ya hay podido, por ejemplo, ya de repente uno igual improvisa y es comediante y puede resolver ciertos problemas, no sé, te pillaron los pacos, no andé con la licencia, ¡Ay, que no, que no, que sé, que voy al doctor, que me pasó esto! ¿Hay logrado superar de repente un conflicto gracias al humor o zafar de alguna situación, weón, porque inventaste algo y hería actriz y fuiste convincente y no sé, te cambiaron el avión, no sé, te querés devolver, algo así. Ah, como poner el aval, decís tú, así le dicen mis amigos, ya, saca el aval. Claro, saca la tipa. Saca el aval, así como queremos entrar, queremos entrar a la fiesta, muestra la cara. lo he hecho, pero para cosas súper sencillas, como entrar más rápido a alguna weá o entrar gente, pero sabés que no, creo que cuando tenís los ojos encima, tenés que ser mucho más respetuosa, soy súper mala, como me pongo a la fila al final, me hago la weona, me escondo, no, porque si uno hace así, la gente de inmediato lo interpreta como eso, aunque uno lo haga, aunque uno sea buena para reírse, y entonces yo no me puedo pasar por la raja, si soy una feminista y la feminista somos acción más que cualquier otra cosa, ser feminista es accionar de esa forma, no puedo pasarle por la raja a la gente, al contrario, entonces los aviones tengo que esperar, en todas las weas tengo que esperar, ¿cachai? a lo más lo hacen con mi nombre, a propósito de mi, de oye, ¿sabes qué traigo a la Natalia? Weas así, pero yo, no, weona, no puedo, te cachai, me funan. Creo que hasta te juego un poco en contra, porque no sé, si voy a un restaurante como que, ay, Natalia Valdebenito, va a despertar. Me expliqué bien mi pregunta. Ah, pero si es zafado, toda la vida es zafado, pues weona. Por cariño, como a eso iba, así como, como quizás más chica, o gracias a la próxima. Era mentirosa yo cuando chica con mis papás. Pero si le di un besacito pa, es po, weona. ¿Qué? Un besacito pa, ¿qué más carisma necesitáis que ese? No, weona, yo te puedo contar tu propia vida. ¿Qué más cura? Weona, está súper cura. No, esa, no, esa historia se la voy a contar, pero de verdad, de verdad, pero sin cambiar que no puedo contar y no me refiero a Cito, me refiero a mi contexto de vida. Eso, no, hay cosas que no son para contar. Contables. Porque eran tiempos que yo era mala, yo era mala. Era la canalla, era la canalla, era la canalla, la canalla. A eso quería llegar, a eso quería llegar. Era la canalla. Entonces, como me portaba mal, andaba súper, súper mal portada en ese momento. En ese preciso momento, más mal portada que nunca, entonces, ay, ay, amigas, bueno, tomaba un beso menos con ese, con Fito, créeme, que no es súper importante. Pero, la que fue, 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 imagínate, para contarla, yo, ¿a quién tendría? Al chico Julio le di un beso del curso, que era el bonito. No, nada, no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada con ese currículum, tengo otros también, pues, hueonas, ya. La queen. Bueno, son muy entretenidos los capítulos de lo que sea donde está Franzani y tú, porque como son amigos, siempre se tiran palo y es muy chictoso de, no sé, mentiras verdaderas donde están ustedes, ¿no? Cuando nos casaron, cuando nos casaron en Wikipedia. Las casaron en Wikipedia también. Yo salía, sí, y su matriz, casaba con Ignacio Franzani y a Ignacio le salía casado con Natalia Valderenice. ¿No cambié nada? 13 de abril, la fecha, toda la hueá. Sí, no, no cambié nada, de hecho, después la gente empezó a callampear y casó a Ignacio con Héctor Morales, ¿cachai? Como que ya se desvirtuó la hueá. Sí, ya echado. ¿A quién le importa esa hueá? Después de control. Oye, guachita, una angelita, muy agradecido. Se murió una puta. Alardando a los perros. Oye, mamá, no me dirás. cuando, ahora que estamos en periodo de cuarentena, crisis varias, ¿de qué te ayudas para estar estable? ¿De qué te ayudas por ser, hoy día, hoy día yo, tuve que ir a hacer el trámite y por supuesto pasar a la botellería y me saqué la botella de vino, lo que me cabía en la cartera y me dobliré mi hueá. Rápido. Listo. Porque si voy al banco y la botellería está al lado, pues hagamos los trámites. Bueno, ¿por qué te ayuda? La que me conoce, aquí yo conozco a dos de más de cerca, con la Darinka, me ha faltado compartir de aquello. Sí. No, cuidado Darinka, que los míos son brazos. A mí me gusta la marihuana y yo siempre lo he dicho, no soy un ejemplo para nadie, así que me aprovecho de eso. Pero gasta que lo he probado. ¿Por qué lao? Lo he probado porque yo vivo con Diego, hermano de Edo Carove, y ustedes fueron a ver una función y le regalaron pito a Diego y después llegamos acá y fue, mira tú me lo regaló. Y quedamos. ¡Aquín! ¡Aquín! No, claro. Pero contigo es obvio que tiene otro plus. Y te batalla. Mira, yo soy buena para la cerveza, hoy día me llevo una caja de 24 y tomo sola porque mi pareja no toma y me llegó cerveza. Eso. Y además, amigas, hace un tiempo atrás ya entré en una bolsa para terapiarme así completamente, así que nunca, 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 nunca le había pegado el gustito a los ansiolíticos y debo decir que me han venido fantásticos. Muy bien. ¿Cuáles son los ansiolíticos? Hay que ayudarse, hay que ayudarse un poquito. Pero estoy... Los que te ayudan para la ansiedad. Con doctor, con coco, estoy haciendo... ansiolíticos, se tomaba ahí al hombre. Sí, una cosita, con receta y toda la bolsa. Hija, estrella verde. Una vez, no paré de llorar, estaba así con la pena del amor, el hombre me había abandonado como por novena vez y yo lloraba, lloraba y una amiga me dijo, mira, weona, y me parte y me dice, tópate esta wea y me pasa la mitad. grisito. Y en un momento como que dormí desperté y le decía, no me puedo... y como, no tengo pena. ¡Qué rico! Me paró la pena. Weón, y estaba bien... ¡Ay, qué bien! Pero, ¿sabés qué? En tiempos de crisis... Nunca más he tomado, no suelo tomar después de tu paspado. Yo tampoco, no tampoco. Soy hueva en esto. Asusto, no de... Esta wea me... Ah, no suele tomar paspado. Y yo dije, soy nueva en esto de tomar. No, weona, si yo para tomarse y mandarse para tomar fuete igual. Pero las pastillas me dan un poco susto. Pero esas weas me echan todo nomás el remedio para que me dejara hueviar, yo creo. No, yo no sé. Yo he parado, bueno, hace rato que no estoy tomando. Pero cuando para el estallido social, ahí me puse buena para la chupeta de nuevo, weona, me tomé toda la chela. Sí. Y weona, y me sobraron de mi cumpleaños. Yo seguía tomando, seguía tomando todos los días, tres. Una de la tarde ahí, me voy a comprar más. Sí, y para irme para la marcha, para volver de la marcha, para toda la wea. Y entonces, porque me sentía, yo creo, muy intensa. Esta wea ha sido como más asustada. Más acogedora, más de casa. He tenido que, no sé, he sido más cuidadosa, incluso con los pitos, como que he andado más tranqui. Supongo que el miedo, Poguan, no lo sé. Sí, también puede ser. Poguan, Como que no me agarró así buena para tomar, menos mal. Pero de todas maneras, el otro día, lo que pasa es que me gusta tomar como varias weas al mismo tiempo, ¿cachai? Yo me puedo tomar una cerveza, un pisco sour, y cualquier, ¿cachai? Como que, sí, eso sí, me gusta. Y tengo un pisco sour ahí que me regalaron. ¡Oh, rito! Un maracuyá congelado, maracuyá sour congelado. ¡Qué rico! Es que digo, ¿para qué se va a perder? No, se mete la botellita ahí congelado y el día viernes que sí se puede tomar sour y ves tú, pues sí, porque yo me puedo por un, por un, no me falen, ¿me dice? Y el otro día encontré un, entonces ahí también me pegó la frenada, obvio, pues. Y el otro día encontré un congollito, porque fumé un poquito, que mía, 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 bien, súper bien. Pero si es que como no tengo la costumbre ya de fumar, puta, encontré un congollito que me había regalado una amiga, lo tenía guardado en una servilleta, abrí la servilleta, la encontré, dije, ya, este es el momento, estaba tomando un santo en mi gana en la cama sola, escuchando música, y no sé, y yo creo que me acosté tan raja, porque fui así como, escribí, bailé todo, y al otro día, bueno, haciendo la cama, me acordé que había fumado y encontré otro resto de congollito en el chiporro del proveedor. Y no sé dónde está la otra parte. Te topla, así. Estoy buscándolo, niña por día, daba vuelta al dormitorio, la cama, el closet, todo, todo. Te lo hago, la fecha. Malagradecida, eso te pasó por ser malagradecida. Oye, Natalia, estuviste un poco tiempo atrás con Crimen también, fui a ver una de las funciones, muy entretenido, tus compañeros, además, como que dije, qué buen formato que armaron acá, con César, no recuerdo el nombre del presentador, Nicho, Nicho, y bueno, con invitados, creo que las chiquillas igual fueron a verte, también fueron a ver Crimen, ¿verdad? Sí, pues tuvimos adelante con la chica monja. Sí, estaban adelante. Y después sacaron a carretear con nosotros. Sí, por debajo. Unos chavos, unas presas salvajes. Fuimos a ver el día de la Catalina Saavedra. Ah, suave, suave. Pero lo que más me encantó de Crimen, cine chileno, esa hueá, vamos a tener copa de vino que ahora vamos a tomar. Cine chileno. No, muy buena. Pero, cine chileno. El Crimen lo venimos haciendo, bueno, con el César y el Micho, nosotros nos conocemos de toda la vida. El César era mi compañero del colegio, desde séptimo básico que somos amigos. Y el Micho, qué bonita, se conocen muchos años. Hemos vivido incluso juntos, vivimos juntos tres años. Y con Micho, conocemos del primer año de la escuela, como de los 18. Entonces, ellos han sido, somos los tres, primero ellos eran mis amigos y se hicieron amigos, ¿cachá? Entonces también ha sido, ellos también han vivido juntos. Tenemos, somos una familia. Y desde ese lugar, improvisar es un lugar seguro. Sí, porque primero que todo, y creo que es lo más importante, que uno disfruta a su compañero, ¿cachá? Uno tiene que hacer lo suyo y toda la weá, pero lo mejor para mí es ver al César. O sea, es verlo a él, es aprender de él, y los invitados, ¿para qué decir? Obvio. Es que se ven ustedes pasándolo la raja, cagado que lo hice, y uno también afuera, ¿cachá? Sí. Es sorprendente, es mágico. Eso es lo mejor, y yo creo que eso es lo que se transmite, ¿cachá? Y como, Ponte tú, teníamos grandes actores invitados, y todo el mundo decía, oye, qué bueno el trabajo que hacen ustedes dos, como igual se veía nuestro trabajo, ¿cachá? y por el cariño, claro, esa weá como de no dejar sola a la invitada, estar todo el rato como dándole ideas, bandejeando, estar atento, es un trabajo, es un poquito como a nivel intelectual, es rudo. Yo encontré súper rápido, súper rápido el trabajo, tenés que estar, pero así, y conectar, conectar, y todo muy divertido. Y de un discurso a jugar, yo creo, ustedes obviamente, y los invitados, todos estaban haciendo la misma parada, de lanzarse nomás, y se notaban los cuerpos, no habían cuerpos tiesos, ¿cachá? Yo como, ay, chucha, no, era todo un, nosotros lo disfrutamos tanto con la abuela, María Monserrat, pasamos, pasamos, estamos súper bien, pero yo creo que es por eso, es porque nuestro cariño, nuestra amistad, el equipo de, es, ponte tú, casi el mismo que uso, que tengo yo, estaba el mismo, el mismo técnico, el mismo iluminador, de, de todo, de, de sin miedo, de gritona, ¿cachá? Y como que veníamos ya listos de antes, y esa weá, armar equipo, es esencial, ponte tú, a veces todo ese equipo trabaja en función de lo que hago yo, pero Crimen es un colectivo, o sea, yo dejo de dirigir, yo tengo mi lugar ahí, yo soy la que arma los textos, todos tenemos una gracia, ¿cachai? Pero es bacán, porque cada uno pone su, lo que sabe hacer, y eso es súper, y se trabaja, y se gana por eso, y el apoyo de Rian, también trabajar con gente con la que tenéis lazos profundos, puta, es rico, es rico, y uno que ha trabajado con gente que no la quiere mucho, uno se la puede, y se la puede, me parece que yo empiezo al gallinero, ay, 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 no, porque una, tenía que trabajar, yo tenía que trabajar, porque sale unگ, . A mí me han discriminado Yo he sentido la discriminación Yo la he sentido Hueona, existe desde todo punto de vista La discriminación En grupo La he sentido Oye Natalia ¿Y de sin miedo alcanzaste a mostrar todas las funciones? ¿O te quedaron algunas? Quería que terminara Yo traté de parar sin miedo Y luego vino el estallido y tuve que hacerlo de nuevo No, pero me refiero que en marzo Volvieron las funciones No, pero hoy viste el mes café Con otra cosa ¿Y la alcanzaste a hacer esas cuatro? Y después tenías la otra Que me gustaba, la de las fichas Esa Ella es pesaísta Es pesaísta Es pesaísta Yo fui para mi cumpleaños El 4 de marzo y ese día estaba Cecilia la incomparable Qué bonita entrada ¿Cómo reuniste a todas esas mujeres? Cuando me di cuenta que había mucho entusiasmo Porque la verdad Yo ya quería bajar el show Ese texto ya lo quería terminar Para poder también ponerme la presión De hacer otro Si no es una Nadie te lo va a decir ¿Por qué estáis? Entonces Y como siempre cambio el show Después Luciano me dice Pero si igual es otro No, no es otro Es el mismo Pero de otra manera ya Y tenemos esa eterna conversación Yo sé que es otro Claro No me digáis lo que yo Soy yo la que me paro A mí nadie me escribe una letra Esa es la que yo digo A mí nadie me escribe una letra Muy bien Toma 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 Exactamente Y la wea es que Cuando Hicimos la primera función Yo igual era como Ojalá Se venda Cáchate mi pensamiento Siempre dudo Siempre dudo Siempre dudo Y lo recomiendo Imagínate hija Imagínate nosotras Imagínate nosotras Entonces de repente Como que ha llegado Pocas gente Cachai Y nosotros Le hemos tenido que decir A los dueños Qué raro Oye pero si yo Estuve viendo Está el festival de música Por eso no llegaron Porque estaba todo Sí que raro De hecho la niña Que me escribió Traía cinco personas Y no van a casar allá Porque se quedaron En panel Puta la wea Ay que es sufrir Pero para que sepan ustedes Eran Paran Mil personas Entonces igual me cagaba El susto Porque Sí poco Y tú a los teatros No les podís pedir Que cobren menos Por los gastos Que tienen Y yo déle Con bajar los precios Que es una pelea Que tengo siempre Pero ya Filos Conseguimos entrar Tengo una muy buena relación Con la gente Del lugar Fue súper bacán eso Que pudimos dialogar eso Cachai Como oye hay que bajarse Lo mismo con esa alquimé Oye weón Hay que bajarse Si no la gente No va a venir No digáis nada Estamos en otro contexto Entiendan por favor Cachai Cierrate un baño Me da lo mismo Pero hagamos O no sé Haz otras cosas Pero conmigo no lucrís Porque me duele Es como elegir al público Y eso yo no lo quiero hacer Yo creo que el público Me elija a mí Que es distinto Entonces cuando caché Que en la primera función Se vendió en dos horas Fue así como Me vino Por el caso Que da weona No estaba Su menaza El tiro El molocas No estaba medicada Entonces Me vino Y después me dicen Ya pero Hagamos otra Ya Si puede ser Se vendió el mismo día Con chatumare Yo lo digo Como si fuera algo malo Pero de verdad Me empezaba a subir la wea Después pusimos otra función También se vendió el mismo día Y después sacamos otra Que yo dije Esta va a ser la que va a durar Hasta el final Para las entraditas Que al final Y la wea Cachai Así como El último día Las que quedan ahí En boletería Y no se dio Se vendió el mismo día Entonces cuando caché Que tenía cuatro funciones Por hacer Y mucha expectativa De verdad Fue como Ya Voy a hacer Sorpresas Para la gente Y que habran mujeres Que yo admiro mucho Que también Tengan algo Que decirle a la gente Y luego Nah pues Y luego Dar cara nomás Hacer un show Contundente Espero Las chiquillas no fueron Pero si la darinka fue Espero le haya gustado Si No Lo pasé increíble Además estaba de cumpleaños Entonces fue como Me reí la vida Estuvo muy buena Con Cecilia Y nada Estuvo llenísimo también Me encontré con otra amiga No fue bacán Oye ojalá La gloria Muchos años también Sí Eso fue un sueño Eso fue un sueño Eso fue un sueño Porque si yo hago comedia Es porque yo veía A ella actuando Y yo decía Que entretenido Ser ese tipo de actriz No solamente La que No solamente Sino que la que transmite Otro tipo de ideas Cachai Ella La Rebeca Yigloto Como Ay que linda Son Súper feminitas también Tiempo Para ver un Venga conmigo Del año 96 Y la abuela Ahí lanzándose Cachai Deja tu marido Si no te da plata No sé qué No revisa Las weas Son heavy Son heavy Entonces La llamé yo Me dio un nervio Weona Llamarla Porque le digo Hola Gloria No sé si te acuerdas De mí Soy Natalia Valdepito Ella siempre conmigo Es bacán Es bacán De hecho A ella le encanta Cuando fuiste al festival Pues ella habló Súper bien Imagínate Imagínate Nosotras El fin de semana Ya invitemos A la Natalia Que le escribe Que le habla Es sábado Es sábado Es sábado Es sábado Ya el lunes Les digo mejor Porque el sábado La gente descansa Ya pero estamos En pandemia Todos los días Ya pero todos Pero es que fue diferente No Yo quiero ser respetuosa Pero amiga Amiga Yo me imaginaba Encima la fiche Tengo que hacer Yo me imaginaba Tu cara Yo decía Luter Le dije Ay Bueno Estás tan sorias conmigo Tienes tan sorias No ¿Quién la conoce más? ¿Quién la conoce más? Ya la Darín Nunca no he estado con ella Yo la Monta Acacaste Ya Monta ¿Quién? Ya yo la voy a subir Porque habla de Sarra Más profesional Porque así No va a ver más bonito No amiga No va a ver ese Instagram No lo va a ver No lo va a ver ¿Quién el nombre? Porque no No lo va a ver Saludos Rosy Montse Darinka Darinka Montse Rosy No me voy a poner adelante Porque nada Me quedo ¡Ah! Está Que es un político No le pongan color Porque esa distancia que de pronto como que empieza a ver como la que hizo algo y la que van en camino a hacerlo Supongo, no sé, como algo así Siento que a mí, que me ha dado una distancia como innecesaria con las personas, ¿cachai? Yo creo ser una actriz en proceso No creo haber llegado a ningún lugar todavía Como... Y eso es bacán Como no sentir como ¡Ah! Ya la hice Jamás O sea... Pero igual se pone nerviosa Así como cuando tú contactaste a Gloria Porque hay como el nervio de que voy a hablar con Gloria Pero Gloria Mucha Ay, pues weona No yo Pues no, wey No, pero hijita Si tú también ¡Gloria! 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 Bueno, yo presenté un accidente de Gloria Muchmayer ¿A dónde? Sí Tan teatral Yo actuaba una vez con ellos Fue ahí ¡Oh! Yo trabajaba en un restaurante Trabajaba en un restaurante Y había un chico tocando el piano Imagínate lo teatral de tú Un chico tocando el piano Y daba la espalda al público Entonces él nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando Y tocó el piano hasta el final Y Gloria Muchmayer salió persiguiendo a su nieto Metió el pie en una zanja de este restaurante Recién que estaban haciendo en el internado Y se cae Y con la punta de la mesa se pega en la frente Y sangre Imagínate a Gloria Muchmayer Tirá en el suelo Yo ahí El piano sonando La cata guerra corriendo Era en Dímalo Entonces no podía meterse la ambulancia hasta ahí Teniendo que sacarla por Dímalo Cerro Alegre Por toda la gente mirando Y con el piano en el fondo Te cago Y con el piano sonando Y el pianista Y tú no pares Ah, ¿te cacháis? Gloria Y tú no te detengas Y la barinca la voy a saludar El pianista nunca paró de tocar Te juro que nunca paró de tocar Y yo te río Y digo Así ¿Cómo le digo Que me quiero sacar las fotos? ¡Qué bonita! Yo las miro Y Maxima Gloria Se me olvidó llevarle una ensalada Se me olvidó llevarle una ensalada Y la cata guerra me miró con odio No, entonces imagínate Pasa todo esto Se van Y yo le digo a mis compañeros Es el momento más teatral Que vivimos La vida Puedo ir pianista Seguida tocando Es que solo el pianista Es lo mejor Oye, yo me tengo que Estar a despedir Por mi situación laboral Pero lo único que les quiero decir Es agradecer La buena onda Yo creo que He conversado Bueno, nos ha tocado Trabajar con la Monza Y con la Rosy Y por eso también Hemos podido acercarnos Y conocernos un poquito más Y ha sido bacán Mi única compañera En el stand-up Ha sido la Natini Club Ustedes lo saben Como compañera Como Así Como ustedes A sí mismas Que se quieren mucho Se respetan Se vean o no se vean Se tengan o no se tengan Uno sabe que Del otro lado Está la amiga igual Entonces Es bacán Como Descubrir aliadas también ¿Cachai? Yo he estado re sola Siempre en una isla Pero no porque Sea una estúpida de mierda Si no hay que Es porque he estado Mucho tiempo trabajando Ha sido súper duro Ahora Me detengo Reparo Me aprovecho esta pandemia Para no escribir Chistes por ahora Y a ver Qué nos depara el destino Estoy más entregado Lo que viene Entonces Claro Para abrir otras puertas Entonces No Agradecer De pronto La buena onda Porque Aunque no lo crean Y bueno La Monse sabe un poco más No ha sido así siempre En general Tengo más distancia Que cercanía Y esta conexión Para mí es súper valiosa Linda Bacana Y nosotras Felices 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 De tenerte Abrazo Abrazo Gracias Natalia Por venir Y si Te he visto A la pasada Muy rápido A la pasada No más Tenemos que encontrarnos A la vuelta O hagamos Y ahí les cuento En otro Más privado Les cuento La historia verdadera Que es del Vesito Inmediatamente Se hace el grupo De Whatsapp Porque Vane Miller Conchali García Natalia Conchito Bye La Vane Miller Nos invitó Un asado A su casa Así que Vamos Nosotras Te invitamos Así Ya Y yo llevo De sorpresa Sí Obvio A ti te invitamos Tiene un tren Un vagón De tren Imagínate Tirar arriba Del vagón De tren Sí Imagínatelo Abrazo Abrazo Oye Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Lo que necesiten Para que sigan Haciendo su trabajo Desde sus casas Inventan algo Aquí estoy Que les voy a dar Qué bacán Chao Natalia Muchas gracias Te hiciste Chao Les saludo a todos Tus compañeros De la obra Los queremos mucho Tengo que cambiar El formato Tengo que cambiar El formato Weona Ya Ah ya Sería Bien sería No Me llamaron Unas niñas Estaba hablando Con unas niñas Me llamaron Unas niñas Pero no Unas mismas Pocas Si había Unas niñas Unas comediantes Abrazo Muchas gracias Muchas gracias Que les vayan bien Gracias Chao Chao